Hoy vamos a realizar un viaje en el tiempo, de nada más y nada menos que 100 años. Hemos venido a Ochagavía, donde vamos a ver a decenas de vecinos realizando los oficios y vestidos como en 1915. Y aquí estamos en el pueblo de Ochagavía, 1915, una vida pues bueno, relativamente en verano buena, la verdad es que se está a gusto en el río y bien, en invierno es un poco más complicada. Está bastante sucio y tiene que estar bien limpio porque a mi marido le gustan las cosas bien limpias. Con la ceniza del fogón lo que hacemos es restregar bien, restregar bien y se queda impecable, vamos, está blanquísimo, blanquísimo. Lavando la lana para hacer los colchones y para un poquito almohadones, para rellenos de sofás, porque el ganado pues es parte de nuestra forma de vida. Hay que lavar primero con un poco de agua templada y luego en el río, para que la lana quede así, si no, no vale. Tienes que poner el brasero porque si no, la lana no se clavan los peines, no puedes trabajar. Una vez de que está eso, yo paso la lana que me sobra de los peines a la carda, hago los amus, que es esto, esto se llama amu, el amu pasa a la morquilla. Ahí juntas dos hilos y lo tuerces y ya de ahí pasas a hacer los calcetines o el jarsé y lo que tú quieras. Somos el médico y la enfermera del año 1915 en Ocha Gavía. En aquella época pues ya sabéis que no había coches, no había teléfonos, no teníamos nada, nada más que lo mínimo que llevamos en este maletín. El formol para la anestesia, las sangrijuelas para hacer las sangrías, pues para problemas reumáticos, temas de gotas, fiebres, bueno pues intentar sacar los extractos de la sangre malos, intentar con las sangrijuelas. Los tenemos en un bote en casa. Es una barbería de pueblo que normalmente el practicante que se decía entonces hacía de todo, sacaba muelas y cortaba el pelo. Pues seguramente un trago bueno de coñac o de algún aguardiente y hacerle engañarlo un poco y cuando se descuidaba un buen tiro y sacarle las muelas. Está muy ambientado en el siglo pasado y la gente va andando y está metida en el papel. Las migas ha probado. Las migas, buenísimas. Lo que más cuesta es cortarlas. Nos hemos levantado a las cinco de la mañana a cortar. ¿El secreto? No sé qué secreto, pero desaparecen enseguida. ¿Qué le está pareciendo este día de noche a Gavía? Muy bonito la verdad. Es el tercer año que venimos y es un día muy bonito. Ves un poco cómo vivían hace 100 años y bueno, sobre todo para enseñar a los críos. ¿Qué más le ha llamado la atención? La escuela, me ha hecho mucha gracia. Las crías y eso. Vamos a repasar unos refranes, como lo sabéis todos. A Dios rogando, cada oveja, quien mucho abarca, a quien madruga, dime con quién anda. A perro flaco, todos lo buscan. Las estanterías, los mostradores, las vitrinas, todo eso es como estaba antiguamente. ¿Cómo va a mejorar esto? Como no me pongan leña ahí arriba para calentar el agua, que eso aquí está bastante fresco, pero no se me ocurre. ¿A ti se te ocurre alguna manera de mejorarlo? Tener lavavajillas, lavadora, pues es que es un abismo. Es duro y es también ameno. Es duro porque no hay horario. Y es ameno porque se tiene un contacto mucho más directo con la gente. Entonces la gente viene, pide no sé qué, preguntas, te preguntan cómo estás en casa, cómo estabas, etc. Y no, pues claro, luego ya en el futuro supongo que no se preguntarán nada y se irá solo. Y se irá solo, se cogerán cosas y te marcharás para casa.